buenos días aquí estamos una vez más con otro vídeo aquí me trajeron está por efe 150 con el motor 54 dice que trae el check-in y prendido bueno no le he prendido y si lo trae porque ayer lo vi ahí se ve que lo trae prendido vamos a chequearle a ver qué códigos nos dan ahora sí que ya tenemos nuestro escáner por aquí cerquita y lo tenemos al 100 no es un buen escáner pero si me saca los códigos que es lo que me importa bueno que se conecta por este lado y ahí se puede ver la conexión y quedó y cabrón no prende aquí no prende si no prende y significa que no hay corriente por eso no prende bueno vamos a ver vamos a chequear fusibles porque posiblemente es un fusible el fundido y no no este no prende por eso no tiene corriente allí ok este vamos a chequear fusibles y ahorita vemos a ver qué pedo bueno la caja de fusibles está aquí por este lado la otra la va a traer allá enfrente no sabemos cuál es la del problema vamos a tener que vamos a tener que buscar en las dos bueno déjenme bajo vamos a ver aquí se puede ver que está frío la chingada ahorita chingo de nieve todavía ahora sí que estamos en Illinois y aquí cae nieve con madre este aquí tenemos nuestro escáner que no funciona y ahí se puede ver si está conectado está conectado pero no se ve no sale nada ok pues este vídeo prácticamente va a ser para y si tú quieres tienes tu escáner y no y quieres saber qué códigos tiene tu carro y te pasa como ahorita a mí pues lo que tienes que hacer porque si no hay no hay corriente tu escáner no prende el escáner tiene que prender al conectarlo porque mira si lo prendo de aquí pues prende pero pues no no me va a leer nada solo va a leer lo que yo ya tengo guardado ahí y pues este es un una 2001 por efe 150 y tengo una 2000 ahí pues nada que ver el escáner tiene que prender solo entonces vamos a chequear los posibles aquí y si no está aquí pues vamos a chequear allá frente bueno aquí está la esta nada más se le jala y esta pues se sale se sale prácticamente bien este vamos a agarrar tierra de por ahí ya sea de cualquier tornillo por aquí en la puerta el pedal o puede ser aquí mismo está bien sucio aquí pero puede ser aquí mismo o sea vamos a ir aquí vamos a ver qué pedo vamos a chequearlos todos como ahí se ve mira este dice que ahí tiene un chingo un chingo de voltios 114 voltios tiene tienes que chequear de los dos lados déjale apago el flash porque como que no deja ver bien así que vamos a chequear primero una línea y luego la otra y luego regresamos por la otra y ahí tenemos que encontrarlos si chequeas así uno aquí y otro ahí luego no sabes cuál chequeaste ahí se ve está prendiendo 14 voltios también ahora sí el carro tiene que estar prendido ahí está 14 voltios ahí se ve está al 100 van prendiendo al 100 y el foquito el foquito de este de este indica que si prende rojo es corriente porque la tierra la tengo de acá en pedales si tuviera yo conectado a una corriente me prendería me prendería el verde pero ahí está era 14 voltios van prendiendo con madre mira 14 voltios también este hoy deben de prenderlo de los dos lados oh este güey ya no prendió de aquí aquí ya no prende de este lado si prende tienes que chequear de los dos poros de los dos agujeritos de los dos aquí y aquí y el otro de acá o sea de este y de este de acá de los dos pues en el mismo fusible mira ahí se ve ahí es de uno y lo brincas de este lado y es del otro no le atino pero ahí está bueno lo que estoy viendo es que no prende este amarillo de un lado si prende pero del otro no vamos a sacarlo para ver ese pincho fusible y y a ver por aquí había unas pinzas unas pinzas unas pinzas ok ya trajimos unas pinzas aquí está el pinche amarillito este efectivamente aquí está el mal la chingata perro frío y en este fusible ahí se ve a ver si lo pueden ver ustedes pero ahí se ve está quemado ahí en el centro en esa rayita y está quemado ok vamos a a verle el número el número que trae aquí atrás traen un número siempre oh es un 20 mira ahí se ve vamos a buscar otro igual 20 no importa si es de otro color pero pues mientras que tenga el número 20 pues son igual aquí tengo mi herramienta mi cajita aquí tengo unos unos posibles mira tengo dos cajitas estos son más grandes esos no le quedan tienen que ser estos ok entonces no le quedan echamos a la caja esta cajita vamos a abrir de este lado como aquí puede en esta caja mira dice que 10 piezas de 5 amperes de todas trae 10 pero ahí trae también solo así que 5 10 15 20 25 y 30 amperes entonces yo necesito uno de 20 amperes vamos a ver vamos a sacarlo aquí trae unas puertitas unas agarraderas para abrir la vamos a abrir pero no quiere porque no fue con la mano chingue su madre ya se voltearon ya vale madre ok creo que se cayó hasta el que quería mira aquí dice que estos verdes son de 30 son de 30 amperes se me volteó ahorita pues se mistieron pero supuestamente los amarillos son los los que necesitamos no es esos naranjas no estos amarillos porque pues ahora así que aquí aquí tiene el diagrama la cajita mira 20 amperes y 30 amperes entonces están destilados no dice el color pero pues este este es uno de 20 entonces este amarito ahí se ve no se ve bien ahí se ve ok vamos a ponerlo y vamos a ver el escáner a ver se prende a lo mejor yo pienso que pues muchos ya saben de dónde de dónde se cuál es el posible y todo pero pues ahora sí que hay muchos que no no sabían no saben o no sabemos si va aquí después de este 5 aquí en medio de los 2 de a 5 aunque ahí lo vamos a poner y ahí se ve el escáner apenas lo estoy poniendo y ya está prendiendo el escáner y para que no le digan que no le cuenten entonces fácilmente lo encontramos aquí que a toda madre ya lo encontramos y aquí tenemos el código que tiene esta troca tiene 2 dice vamos a recoger este porque está frío me tengo que subir arriba está frío la chingada si este güey posible ya no sirve es el quemado lo vamos a poner a la basura a la basura que es el piso porque pues aquí ahorita se entierra entre la nieve no hay pedo vamos a a ver me organiza tantito mis posibles aquí porque no me gusta tener un pinche reguero sinceramente soy enemigo de tener un reguero ok ahí quedó ahí quedó ahí quedó vamos a cerrar la puertita porque está fincha frío bueno ya encontramos el problema del fusible ahorita le tapamos para atrás la cajita de lo fusible el agujero el agujero ese que está ahí ahorita lo tapamos ahí ok este aquí aquí dice el pinche problema este que tiene un sistema demasiado pobre vamos a ver sistema en el banco uno y en el banco dos esos son los dos códigos que da esta troca el 17 el 0174 y el 0171 y dice uno que pues el banco uno y el otro banco dos ok vamos a ver que es un sistema demasiado pobre hay que hay que cooperar por mandarle un billete para que este más alivianado eso que está diciendo que nomás es este una advertencia una advertencia selecciona el vehículo no lo tenemos no aparece vamos a buscar el 2000 aquí no está bueno es pues ahí dice que es que posiblemente sean los sensores pero no creo vamos a buscar vamos a buscar ok estamos aprendiendo aquí en el escáner apenas también hay que ver eso 2001 ok vamos a ir buscando aquí marcas aquí no está la 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 for 150 a ver a ver a ver a ver a ver por no algo anda mal aquí 2001 for 150 selecciona el motor una enlistada ok aquí vamos a ver qué pedo dice cómo arreglar la pinche esta dice que no está disponible valiendo mal tiene que conectarme al pinche internet para para ver eso pero pues nos puede ok mi escáner no es tan inteligente pero aquí dice que el catalítico hay en esas cositas que estamos lachando catalítico y el evaporación vamos a a ver qué le encontramos en estos dos códigos ahora sí que ya que tiene dos hay que hay que buscar cuál es el buenas bueno pues eso sería todo por ahora voy a buscar el problema como quiera ya les enseñé dónde dónde está el problema en los fusibles si es que tu escáner no prende de aquí este voy a buscar el problema y y y y luego les platico cómo lo encontré o cómo arreglarlo qué es lo que es pero yo pienso que tiene una fuga fuga de aire ok ok pues eso sería todo este pues atentamente al michoacano cambio y fuera suscríbete a mi canal y dale like a mis videos si te gustó y si no pues te lo agradezco mucho de todos modos thank you so much cambio y fuera chau